Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí continuamos con Día de Space 3 Y bueno, continuamos Vamos en busca de Eli Nuevamente, bueno, para reunirnos A ver qué está pasando aquí A ver qué tenemos por aquí Vale Y yo voy con poca vida, tío Ya está, ¿no? No dejamos nada Pues venga, vamos, al lío Está claro Si no detenemos a las efigies, no habrá lugar al que volver En cualquier caso, el transportador parece la única opción ¿Dónde está? En la nave más grande de la flota La Terra Nova Pero hay una caminata Debían de tener algún modo de viajar de una nave a otra Si es así, lo encontraremos Bueno Hay que darlo todo, ¿no? A ver, cuidado Por aquí Buenas tardes, señores Ah, mira, estamos aquí otra vez ¿Y esto qué, tío? Vale, botiquín Vale, bien, bien A ver ¿Ya está? Vale, vale Ahora sí Ahora sí Estamos llenos Bueno, casi llenos Estaba con la vida muy baja, macho ¡Epa! Tu padre Hijo de la gran puta Vámonos Me cago en vuestra puta madre, tío ¡Vamos! Me cago en todo lo que se menea, tío ¡Cabrón! Pírate del medio ¡Venga! ¡Mórete! ¡Qué cabrón! ¡Qué susto que me ha pegado, tío! ¡Pero tío! ¡Mierda! Estoy jodido otra vez Me cago en la hostia Por la culpa de esta gente, macho No puedo hacer nada con esto Joder Verás Botiquín Alguna cosilla, cojones Que estoy chungo, tío Vamos Verás Vale, ¿por dónde voy? ¿O por aquí? Vale, por aquí ¡Ja! Venga, vamos Cuidado, chiquitín Ah, vale Están aquí ¿Qué dices? Y los demás Buscando una salida Santos, dile lo que encontramos Claro Se trata de una nave de mantenimiento Un esquí No avanzamos Bueno, vosotros Ir hablando Que yo voy a mirar ¿Qué hay por aquí? A ver si hay botiquines Munición o lo que sea Porque estoy chungo Vale, aquí estamos Primero busquemos el transbordador Y luego veremos ¿Qué hacemos? Iré a mirar esa esquina Pero antes Hay que dar una vuelta A ver Vale A ver lo que tenemos por aquí Vale Aquí arriba Venga, vamos Espérate, espérate Aquí hay algo Vale Buena, buena Botequín Salud Vamos para arriba Aunque parece que aquí había ido antes Pero bueno, por si acaso No, no hay nada, tío Por nada Ahí te dejo Notas Venga Vámonos Vamos a coger este arma Que me gusta más De momento Hostia Esto mola A ver Y son los mismos A ver A ver A ver que te pones A voleo, eh He dado a voleo Sales nuevo, eh Tío Bueno, cambia un poco, eh Traje ligero y diseñado para proteger a quien lo lleva de la exposición prolongada Redacción y utiliza habitualmente por operarios de salvamento del sector privado Vale, bueno Bueno, más o menos es lo mismo Vale, ¿y esto? ¿Mejora salud? Vale, sí Hombre, estupendo Vale, ¿cómo va esto? A ver Esto Esto me gusta a mí Vale, 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 vale Joder, no me jodas, tío Vamos, que no puedo hacer nada ahora A ver la energía Joder, no tengo nada, tío Bueno Venga, vamos al día, va Lo dejamos así Poco a poco Ey, ¿qué dices? Norton antivirus A ver ¿Por qué contactas conmigo por un canal privado? ¿Qué haces? No me jodas ¿Qué cabrón que eres, tío? Este tío me da mala espina a mí, eh Ya veré Ya Bueno Vale Hasta luego, chiquitín Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí, eh Otra vez En el espacio Y continuamos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío!